Cualquiera que acuda habitualmente a hacer la compra se da cuenta de que con el mismo dinero cada vez compra menos. Y es que el encarecimiento del precio de los alimentos ha sido una constante durante el último año a pesar de la rebaja del IVA aplicada por el gobierno a los alimentos básicos. Pero en este episodio vamos a ir más allá. Queremos demontar el argumento de las grandes cadenas de que esta subida de precios se debe fundamentalmente a un incremento en los costes. Según ellas, y según también el ministro Plana, no está habiendo un incremento en los márgenes de beneficio y a los consumidores con estas subidas nos están haciendo poco menos que un favor. En Facua hemos realizado un estudio comparativo sobre cuánto se le paga al agricultor en origen en una serie de productos y a cuánto se nos vende después de esos mismos productos en los supermercados. Ya os adelanto que hay algunos casos que son escandalosos. Por ejemplo, el kilo de fresa en origen se pagaba a principios de este mismo año a 4,82 euros el kilo. Pues bien, extrapolando el precio medio que tiene la bandeja de 500 gramos en los supermercados, el precio por kilo en los puntos de venta alcanza los 11,48 euros. Estamos hablando de 6,66 euros de diferencia con respecto a lo que se le paga al agricultor. Obviamente de esa cantidad habría que descontar el tratamiento, el envasado, el transporte y el IVA, aunque esté rebajado. Pero vaya, que 6,66 euros de diferencia por cada kilo es una auténtica burrada. Otro caso flagrante es el de los champiñones. En origen se paga 1,83 euros el kilo, mientras que su precio a los puntos de venta, tomando como referencia las bandejas de 250 gramos, alcanza los 5,83 euros el kilo. Por lo tanto, hay 4 euros que se pierden por el camino entre lo que recibe el agricultor por ese kilo de champiñones y lo que luego nos cuesta a los consumidores. Pero hay más. El kilo de manzana Fuji se paga en origen a 0,73 euros. En los supermercados, de media, no las venden a 2,54 euros. En este caso, la diferencia alcanza a los 1,81 euros por cada kilo. ¿De verdad alguien se cree que no hay un aumento en los márgenes de beneficio por parte de las cadenas de distribución? Vale que los champiñones o las fresas quizás necesiten un mayor tratamiento hasta su llegada al punto de venta. Pero es que las manzanas no necesitan ningún proceso intermedio, que se cogen del árbol y se pueden poner directamente en el expositor. ¿Quién se queda ese 1,81 euros por cada kilo de esta fruta? Y os doy un ejemplo más. Según los datos del Ministerio de Economía, las lentejas se pagaban en origen a principios de enero de este año a 0,76 euros el kilo. ¿Saben a cuánto están en los supermercados? Pues de media, el kilo de lenteja pardina está a 3,57 euros. En esta legumbre, la diferencia entre lo que cobra el agricultor y luego su precio a los puntos de venta es de 2,81 euros. Pero es que en alguna marca concreta todavía es más grave. El kilo de lenteja pardina, la asturiana, está en Carrefour a 4,95 euros. Teniendo en cuenta lo que se le paga al agricultor, pues el proceso de llevar este producto del campo hasta nuestra mesa alcanza los 4,19 euros el kilo. ¿Cómo te queda? A mí sinceramente me tienen que explicar muy claro y muy bien dónde van a parar, por ejemplo, los más de 6 euros por kilo que nos cuestan las fresas con respecto a lo que cobran en origen. En Facua llevamos años pidiendo a los gobiernos que impongan un doble etiquetado, de manera que los consumidores podamos conocer cuánto han cobrado los agricultores por los productos que compramos. Ese doble etiquetado nos daría una herramienta para conocer qué empresas inflan más sus márgenes de beneficio y cuáles machacan más sectores primarios obligándole a ajustar excesivamente sus precios.